Vamos a seguir invirtiendo en nuestra policía y en nuestros miembros de las Fuerzas Armadas en todo sentido, equipamiento, tecnología e iremos mejorando gradualmente las condiciones personales y de equipo de cada miembro de nuestras instituciones Estamos ya trabajando para tener una base propia de la Fuerza Especializada El Salvador Gracias por ver el video